Con fuertes críticas al actual gobierno constitucional, considerándolo poco más que una continuidad de la dictadura militar, el llamado colectivo por la memoria de Necochea recordó este sábado el último golpe de Estado cometido el 24 de marzo de 1976, fecha en la que fuera derrocada María Estela Martínez de Perón. El documento elaborado entre diversas organizaciones, coordinado por la Comisión por la Memoria Militante, puso tanto o más énfasis en cuestionar las actuales políticas llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri que en las causas y los efectos de la cruenta dictadura militar instaurada entre 1976 y 1983. A través de dicho documento se planteó además que el ex policía Héctor Francisco Vicarelli, quien cumpliera una condena por delitos de lesa humanidad, sea desafiliado del Partido Justicialista de Necochea. El acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia tuvo lugar en el Paseo de la Memoria de la Plaza Dardo Rocha. Luego de haberse desarrollado diversas actividades artísticas desde poco después del mediodía, un cuerpo de baile de la Escuela Provincial de Artes danzó al ritmo de las estrofas del himno nacional argentino. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria! ¡Bien! Mónica Sotullo, hermana del necochense desaparecido Luis Piqui Sotullo, dio lectura a un texto alusivo a la fecha. El mismo fue escrito por su hermano Juan Carlos Sotullo, ingeniero radicado en Brasil. No solo cuestionó al actual gobierno argentino, sino que también apuntó a otros sectores de la sociedad, sin precisarlos, culpándolos tanto de haber visto con buenos ojos a la dictadura como de haber golpeado cacerolas por el corralito y cantar hoy en términos ofensivos contra Macri, desilusionados con su gestión. Y, refiriéndose al orden local, elogió a José Antonio Aloysi como intendente del distrito. Sotullo también abogó para que Vicarelli sea desafiliado del Partido Justicialista. Marcelo Rivero, presidente de dicha fuerza, participó de la marcha. Posteriormente bailó la murga a los reventados del ritmo, dándole alegría y colorido a la jornada. Puntualmente a las 18 se llevó a cabo una marcha por calles céntricas de la ciudad, siendo encabezada por manifestantes que portaban una pancarta de la Comisión por la Memoria Militante que rezaba Memoria, Verdad y Justicia. Tras recorrer diversas calles de la zona céntrica, los manifestantes volvieron al Paseo de la Memoria donde se dio lectura al documento, cuya elaboración llevó horas de debate entre los representantes de diversas organizaciones. Desde el inicio del texto surgieron críticas al gobierno nacional acusándolo de negar la historia por no haberse promovido un acto oficial central alusivo al 24 de marzo. Luego siguieron cuestionamientos a las orientaciones económicas y a la política de derechos humanos del gobierno nacional y nos faltaron las críticas a los medios de comunicación en su conjunto, acusándolos de formar opinión favorable al gobierno de Macri. Teresita Sánchez continuó con la lectura del documento aludiendo al ámbito lugareño. En este 24 de marzo reiteramos el repudio al ex comisario Bicarelli, declarado culpable de los delitos de secuestro y tortura cometidos contra compañeros de Necochea. Hicimos actos Hicimos actos y juntamos firmas para lograr que el Consejo Deliberante declarara persona no grata a este represor, cosa que no fue posible por los votos negativos y abstenciones de los concejales que respondían a Jerónimo Venegas y parte del radicalismo. Actualmente continúa afiliado y participando en las elecciones internas del Partido Justicialista, pese a que muchos militantes repudian su pertenencia. Nos sumamos a ese reclamo exigiendo su inmediata desafiliación. Seguiremos luchando para que continúen los juicios y que todos los genocidas compran sus condenas en cárceles comunes y efectivas. Buscaremos revertir las actuales cifras que señalan más imputados libres que detenidos. Mayor cantidad de represores con arresto domiciliario que en cárcel común. No hace mucho llenamos las calles de Mar del Plata, cuando el Poder Judicial dictó prisión domiciliaria a Miguel Echecolat. Este ex policía, emblema del genocidio, fue la mano derecha de Ramón Camps y es responsable de la segunda desaparición del compañero Jorge Julio López. Hoy están nuevamente en prisión, pero son más de 500 los genocidas favorecidos con detención domiciliaria. No olvidamos que fueron las Fuerzas Armadas, la AAA y todos sus cómplices, los que nos robaron 30.000 seres de nuestras vidas, que callaron 30.000 voces de nuestra historia. Por el juicio y castigo a los genocidas, sus cómplices civiles, eclesiásticos y empresariales. Por cárcel común, perpetua, efectiva y la no absolución de los culpables. Por la liberación y desprocesamiento de los presos políticos. No al desmantelamiento y desfinanciación de los programas y organismos dedicados a la construcción de la memoria. Por la reforma judicial. Por el esclarecimiento y justicia de la desaparición de Jorge Julio López y Silvia Zupo. Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo y todas las víctimas de gatillo fácil. Por el cese de la persecución a los pueblos originarios. Por la derogación de la ley antiterrorista, del proyecto X, del protocolo de seguridad, del protocolo de detención a las personas del colectivo LGTB. Por el aborto legal, seguro y gratuito. Las muertas por aborto clandestino son femicidios de Estado. No a las redes de trata, porque las mujeres son desaparecidas en democracia para ser prostituidas. No a la reforma previsional y laboral, a los despidos, la represión y la entrega de Macri y los gobernadores. Entre los presentes se hallaban el ex intendente Daniel Molina, el responsable del área de derechos humanos del municipio, Sebastián Evi. El presidente del partido justicialista local, Marcelo Rivero. Y la edil del frente renovador, Carolina Robert, entre otros. Pudieron observarse, además, banderas y pancartas de Unidad Ciudadana, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Grupo Mayo. Patria Nuestra, CETEP, Partido Justicialista y Partido Comunista, entre otras. Rubén Mario Molina, presente. Patricia Uchansky, presente. Roberto Aníbal Ibañez, presente. Gracias. 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 Gracias.